En el micrófono está su amigo, el arquitecto Aldo Prieto, que ya ha estado por acá, yo creo que ya me conocen. El día de ayer tuvimos un programa, espero que interesante, y el día de hoy va a ser un programa todavía más interesante. ¿Por qué va a ser interesante? Porque este va a ser el único programa donde vamos a hablar sobre comida y recetas de comida, y el locutor no sabe nada de eso. Así es que esto lo va a ser sobre todo interesante. Pues me gustaría empezar por saludar a todas las personas que nos están escuchando, nos están dedicando su tiempo, a pesar de ser vacaciones. No dejen de sintonizar este programa en Casa con Leti, que se escucha en Radio Mujer. También se está escuchando en Mazatlán, en el 1290 de AM y en el 104.3 de FM. También lo pueden escuchar en vivo por internet en radiomujer.com.mx. Y por supuesto, nos están escuchando en Austin, Texas, en el 1530 de AM. Allá no son días feriados, pero igual es un poquito más de rutina en los Estados Unidos. Y esperamos de que nos estén acompañando, esperamos que nos llamen por teléfono, esperamos que se contacten con nosotros en el chat, la sala está abierta. Y sí, definitivamente en un día muy relajado, muy tranquilo, donde vamos a disfrutar. Yo voy a aprender muchísimo porque tengo el día de hoy a dos grandes chefs. En la primera parte, primer segmento, la chef Christy Flores, que nos va a estar proporcionando una receta. Que el día de hoy no va a estar. Y Dios bendito del cielo, como es tan complicada esta receta, no me la voy a aventar. Si fuera algo así como hacer palomitas en el micro, me la aventaba. Pero resulta de que Christy nos tenía preparado una receta de paella. Y dije yo, Dios bendito del cielo, ¿qué voy a hacer? A mí se me quema el agua, les he de platicar. Entonces, esta receta Christy se las debe. Yo le hago manita de puerco para que se ponga el corriente. Y vamos a pasar con la otra grandísima invitada, que es la chef Sandra Cos. Pero antes de eso, quiero dar las gracias al operador de audio, Arturo Cervantes. Alejandro Galvez, auxiliando la producción y también con el video, que estamos también en internet. Por aquí los saludo. Hola, mamá, como dice el rockero ese. En los teléfonos está Don Ají Castro, que va a estar tomando las llamadas. Que espero que estén haciendo esas llamadas. Para que desquite su sueldo, Don Ají. ¿Cómo la ves? Nada más le dio risa. Nada más. Entonces, la idea es que sí nos llamen, por favor. Pues bueno, ya habiendo hecho esa introducción, le doy la bienvenida a Sandra Cos. Hola, Aldo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Muy bien, Aldo, mucho gusto. ¿Descansada? Descansada, sí, nos tomamos unos días. Gracias a Dios, muy a gusto, muy relajadas, cambiando de rutina. Claro. Muy, muy contentas. Y ya volviendo esta semana, a partir de ayer, con el trabajo. De lleno. De lleno, sí. Perfecto. Pero sí, el cambio de rutina es muy saludable, ¿no? Muy saludable. Es muy saludable. Sí, sí, sí. No tanto, que platicábamos fuera del aire, no tanto tirarse a la flojera. No tanto tirarse a la flojera, sino cambiar de rutina. Claro. Hacer otras cosas ya son vacaciones. Por supuesto. Aunque no salgas de casa. Exactamente, exactamente, yo creo que es algo que debemos de compartir y de hacer todos en casa. Un cambio de rutina, a veces, yo lo hago por gusto. A mí realmente las vacaciones trato de hacer un cambio de rutina, no necesariamente a la flojera. Pero a veces decimos, no puedo ni salir porque no tengo el ingreso, no tengo el dinero. Cambien de rutina. Así es. Hay cosas en casa que se tienen que hacer, que se están postergando continuamente. Y es un buen momento para hacerlo y así sirve de que descansamos, nos relajamos y nos ponemos listos para reintegrarnos a la rutina. Así es. Que exige mucho en estos días, ¿no? Muchísimo. Jornadas largas de trabajo, entonces hay que sí darte un respiro y como tú dices, haciendo otra cosa. Eso simplemente te cambia la mentalidad, te refresca un poco y vuelves a empezar de lleno. Claro. Pues de hecho, creo que nos vienes a compartir recetas que pueden servir para hacer un cambio de rutina en casa, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que el día de hoy traemos cosas, ideas divertidas para que puedas hacer con tus hijos. Nada complicado. Ya saben que a mí no me gusta complicarles la vida en casa a las mamás porque luego tienen muchas ocupaciones. Claro. Pero algo muy fácil de hacer, ya sea para estos días y para el Día del Niño, que luego no hayamos cómo festejar el Día del Niño y queremos llevarlos a mil lugares, pero no hay nada como ponerte. Yo creo que lo más divertido para un niño es que compartir con los papás haciendo algo y si se trata de hacer algún postrecito, que alguna golosina que ellos mismos se puedan comer y hecho en casa, está maravilloso. Fíjate que hace tiempo encontré un estudio, un estudio de una revista de neurociencias en Estados Unidos que decía que la anticipación a los eventos era más importante a largo plazo que el evento mismo. Claro. ¿Qué quiero decir? Haz de cuenta, si tú planeas tus vacaciones, el proceso de planear las vacaciones a de aquí a cinco años va a ser más emocionante las vacaciones en sí. Si no las planeaste, como que se olvidan. Entonces, digo, tú estás dando una idea muy padre que es para el Día del Niño poder planear esa Día del Niño con estas recetas que nos vas a compartir y esto va a ser el Día del Niño mucho más relevante. De aquí a cuando estén grandes, mamá, ¿te acuerdas que hacíamos esto en familia, mis hermanos, tú, yo? A lo mejor hasta tu papá, invítenlo porque yo estaría encantado de hacer esto con mis hijos. Claro. Y creo que es una idea padrísima. Sí, fíjate que sí. Y es increíble. Uno no se da cuenta cómo a los hijos les encanta meterse a la cocina. Luego, por la rutina y la rapidez y el trabajo y todo, no les damos oportunidad a veces de que se integren en el quehacer, en el hacer la comida o en el preparar. Pero hay que buscar una actividad donde ellos puedan estar, donde no importa si se manchan de chocolate o de dulce o de azúcar o de harina. Claro. Pero están ahí y están encantadísimos haciendo cosas y que sean muy sencillas para ellos y que ellos mismos las van a comer. Entonces, si invitan a un amiguito el día del niño, pues no. Yo lo hice. Exacto. Yo lo hice. Van a estar felices. Y además, a lo mejor tienen un gran chef ahí en su casa, que porque no se le da chance de participar, no desarrolla esas habilidades. Sí. Y además, otra cosa, seamos sinceros, hoy en día la gente, los muchachos no piensan en casarse. No. Y tienen que saber hacerse de comer, porque a final de cuentas, digo, hombres y mujeres, tienen que meterse a la cocina porque a final de cuentas tienen que comer. Están comiendo solitos o se van a otro lugar. Así es. Sí. Así es. Entonces, me encanta la idea. Me encanta la idea, Sandra. Pues no sé qué. ¿Entramos en materia? Entramos en materia. Perfecto. Para el día de hoy traje, incluso traje unas ideas para que vean. Necesitamos, estas son algunas ideas, que generalmente tenemos en casa, manzanas. Las manzanas medianas, de las chiquitas, pueden ser de las escolares o algo. Solamente bien lavadas, lávenlas perfectamente, métanlas a refrigerar para que estén muy frías para la preparación. Ok. Chocolate de cobertura. El chocolate de cobertura lo encuentran en las tiendas de materias primas y no es el chocolate, hay dos tipos. Todos son para cobertura, por supuesto, pero hay uno que se tiene que temperar, que lleva más trabajo. Ok. Elaborado. Con termómetro y toda la cosa. Así es. Y otro. Mira, sí sé. Sí sabes. Y otro que solamente lo fundimos de hacia baño María o en el microondas y lo tenemos listo para trabajar. Este viene en chispitas de colores y el chocolate, el típico, el oscuro y el blanco. Ok. Entonces, cállense por eso, porque no tienen, ese les va a servir mucho más. Perfecto. Hay algunos que son de mejor calidad que otros, pues entonces ya ustedes buscan el que les guste más. En ese chocolate no hay tanto problema de que se pasó tantito y se quemó como el otro. Sí, como todos los chocolates es mucha grasa, se quema si uno exagera con el calor. Si lo vamos a fundir en el microondas, yo siempre les recomiendo que sea, la cantidad que lleven, lo pongan 20, 25, 30 segundos máximo, lo saquen, lo muevan y otra vez, 20, 30. Porque esa es la manera, a veces creemos que no está pasando nada ahí adentro, pero si no lo movemos porque es grasa y se va a disolver rápidamente. Y se descompone. Y si se nos pasa el tiempo, se quema y tiene un sabor amargo. Ok. Ya no es fácil usarlo. Ok, ok, perfecto. Tengan a la mano lunetas, gomitas, dulces, florecitas de azúcar, de esas que también luego encontramos en las dulcerías, granillos de chocolate, de colores, todo lo que se les ocurra que puedan tener para que los niños puedan decorar. Ok, perfecto. Entonces, cupcakes o panquecitos, hechos en casa, comprados, hechos con alguna harina preparada, yo sé que no lo debo decir como chef, ¿verdad? Pero no se compliquen la existencia, puede ser de cualquiera, si ya tienen una receta para hacerlos en casa, adelante. Ok. Y si no, compraditos. Sí, porque de hecho hay estas recetas bastante sencillas, ¿no? Sí. Es la lata del molde y todo esto. Así es, pero son sencillísimas. Si quieren también me pueden contactar y yo les paso una muy sencilla. Este, malvaviscos de estos que vienen rellenos de jaleíta y cubiertos de chocolate que son golosinas. Te interrumpo un ratito. Sí. Me están mandando a corte. Adelante. Y regresamos un ratito. Porque yo ya estoy entusiasmado con estas recetas. Ok. Estábamos en, después de las lunetas, gomitas, dulces, florecitas. Ok. Vamos, pueden comprar para decorar, para que decoren con los niños. Pueden comprar también de estos malvaviscos rellenos de jalea y cubiertos de chocolate. Esos que venden en las tienditas, ¿verdad? Los que venden en las tienditas que tienen un fantasmita. Ok, perfecto. También pueden comprar para decorar si no quieren hacer galletas ni nada. Los que son como sanduichitos rellenos también de malvavisco y cubiertos de chocolate. Son como un elefante peludo. Exactamente. De esos menos. Les tengo también, entre lo que va a aparecer en la página y en la pantalla y todo, la receta del betún de mantequilla que les va a servir para decorar sus cupcakes y merengue de glas. Que esto nos sirve para decorar todos estos dulces que les estoy mencionando. Muy bien. Cómprense palitos de madera para las manzanas y palitos, con palitos de brochetas, les sirven para todos los demás dulcecitos para que la idea sea en presentación de estas paletitas. Ok, ok. Y entonces, si quieres, pasamos con la receta rápida, primero la de los cupcakes, que esas se las digo de memoria. Perfectísimo. Y luego nos vamos con la de los glaseados, que son muy rápidos y muy sencillos. Me parece muy bien. Ok. Entonces, vamos a verlo. Judit, te pones lista porque ahí van los cupcakes. Sí, y esta es de memoria. Espero que no me falte nada. Si no le salen, me llaman, por favor. Ok, una sencillísima, la básica. Dos tazas de harina. Ok. Una taza de azúcar. Una cucharada de polvo para hornear. Una taza de leche. Dos huevos. 120 gramos de mantequilla derretida. Ok. De nuevo, de nuevo, de nuevo. De nuevo. Porque yo me perdí. Así que también yo creo que Judit se perdió. Va. Dos tazas de harina. Ok. Una taza de azúcar. Muy bien. Una cuchara de polvo de hornear. Ok. Dos huevos. Muy bien. Una taza de leche. Ok. Y 120 gramos o media taza de mantequilla derretida. Perfecto. Sí. Perfecto. 120 gramos para que no se pierdan. La taza tiene que ser medida. No midan la taza ya de la mantequilla derretida porque entonces no les va a funcionar. Va a ser muchísima. Va a ser muy poquita. Ah, ok. Ok. Entonces, ya derretida primero. La tienen que medir compacta. Ok. Por eso es mejor pesarla. 120 gramos. Entonces, derretirse hace menos. Sí. Ya. Ajá. Entonces, ya que tienen todo junto, junten todos los secos, o sea, harina, azúcar, polvo de hornear. Muy bien. Por un lado y por otro lado van a empezar, ya tienen la mantequilla derretida, van a batir junto mantequilla, huevos y, a ver, ¿qué me falta? Leche. Muy bien. La baten un poquito, ligeramente, ya eso le van a agregar todos los secos. Muy bien. Y le pueden poner esencia de vainilla. Ajá. O de cualquier otra esencia que ustedes, que sabore, esencias hay muchísimas. Ya, perfecto. Entonces, pero los básicos de vainilla. Ok. Sí. Ok. Los van a, los van a batir bien. Sí, sí, sí. Tienen que quitarse todos los grumos. Muy bien. Y los van a poner en sus moldes para, les rinde más o menos 12 cupcakes. Ok. Cupcakes. Sí, sí. En sus moldes y con capacillo de colores de sus bonitos que venden ahora porque sean divertidos para los niños. Perfecto. Llénelos a tres cuartos. Ok. Veinticinco minutos en el horno. Más o menos, ¿qué temperatura? Ciento ochenta. Perfecto. A la mitad de la cocción, dele vuelta al molde. Ya. Es muy práctico a veces con los hornos de la estufa de casa. Ok. Tener que darle vuelta porque luego a veces no hornean parejo. Y entonces dele vuelta. Digo, me estoy riendo, lo que pasa es que soy tan burro que cuando dije doy vuelta y se va a tirar todo. No, no es cierto, se le gira. Giren la charola, sí. Tienes razón. Se va a caer todo eso, Manuel. Giren la charola. Perdón, es que no sé nada de esto. No, no, la observación es perfecta. Ok, ok. Entonces, veinte, veinticinco minutos. Sáquenlos del horno, déjenlos enfriar. Los pueden rellenar. Rellénelos con dulce de leche, con crema de avellanas, de esta que venden, que les encanta a los niños. Con el mismo betún de mantequilla, con mermeladas, con crema de cacahuate y jalea, con lo que quieran los pueden rellenar. ¿Cómo se rellenan? ¿Cómo se rellenan? Se rellenan una manga con una punta de círculo. Sí, sí. Van a poner la manga con la mermelada. Bien. Le ponen su punta. Introducen, voy a tomar uno a ver si en la cámara se ve. Sí, sí, sí. Introducen el... Como una jeringa, por decirlo así. Sí, la punta de la manga. ¿De la manga o del...? De la manga y presionan un poquito. Sí, van a sentir aquí, en cuanto yo le pongo el relleno, esto se siente como que engorda un poquito. Ya, ok. Y ya está. Ok. Es más o menos una cucharadita por cada uno. Y entonces eso todavía les va a saber más rico a los niños. Perfecto. Una pregunta. Esto es cultura general. A ver, yo escuchaba que se llamaba, le decía duyas. Duyas. Perfecto. Sale. Duyas. Gracias. Sí, lo que pasa es que en unos lugares le dicen puntas, en otros lugares le dicen duyas. ¿Y ya? Este, si hablamos de duyas, es lo más fácil, con una duya número 12. Padrísimo, hasta el número tiene. Sí. Caramba. Bueno. Con una número 12 está perfecta para rellenar. Comprense una manga desechable, un cople y una duya 12 y con esa pueden, este, perfectamente rellenar sus... Ahí tenemos entonces la receta, los cupcakes. Así es. Y facilita y va todísimo. Y luego nos vamos con la receta del betún de mantequilla. Muy bien. Ok. El betún de mantequilla lleva 125 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 500 gramos de azúcar glass, de preferencia cernida. Ok. Un cuarto de taza de leche, puede ser leche entera o puede ser leche evaporada. De la que sea de su gusto. Ok. Y una cucharadita de esencia del sabor también a su gusto. Solamente busquen las esencias que no tengan color. Porque luego hay unas, de algunas marcas que tienen... Sí, sí. Color y aroma y... Claro. Y, este, entonces, las que sean nada más... Sí, sin color. Perfecto. Que te dan sabor pero no te dan ningún color. ¿Qué diferencia hará la leche normal o la leche descremada? La leche evaporada. Evaporada, ok. La leche evaporada es el betún un poquitito más cremoso. Ok. Incluso puedes llegar a necesitar un poco menos de leche. Ya. Sí. Ok. Ok, perfecto. Pero, pero... Porque a mí se me antojó que quedaría más sabrosona, ¿no? Sí, queda rico, un poquito más cremoso. Pero si no tienes en casa y no puedes correr en ese momento... Un poquitito con leche entera puedes hacer. Sí. Muy buena. Ok, perfecto. Opción. Entonces, es muy fácil hacerlo. El procedimiento es acremar la mantequilla. Uh-huh. Una vez que ya la tenemos acremada, vamos a ir a agregar azúcar glas poco a poco alternando con la leche. Es poner más o menos una cucharada grande o una... Sí, sí, sí. De azúcar. Vamos batiendo y alternamos con un poquito de leche. Y así hasta terminar. Podemos hacer ahorita un corte nuevamente. Dejamos a todos picados. Muy bien. Dejamos un corte y regresamos. Perfectísimo. Estamos de vuelta en su programa, como dijeron ahorita, en Casa con Leti. En Casa con Leti. Este es el arquitecto Aldo Prieto. Les recuerdo los números en cabina, el 3122-1190 y 3647-1883. Llámenos, nada más para decirnos hola y ya. Para lo que ustedes gusten. También nos habló María del Carmen, de 63 años. Caramba, la verdad es que me sonrojan. Dice, el programa está muy interesante. Felicidades, Aldo. Y obviamente felicidades a Sandra, que me ha ayudado tanto en aclarar mis dudas. Sandra, muchísimas gracias. Entonces, nos quedamos en lo del azúcar glas alternada con la leche, poco a poquito. Así es. Poco a poco, hasta que esté perfectamente integrado todo. Por último, vamos a poner la esencia. La esencia la pueden, este, incluso si ustedes, para que no se les olvide, dicen, mejor se le agrego la cucharadita que le voy a poner junto con la leche. Póngala con la leche y no pasa nada. Claro. Este tipo de glaseado lo pueden, este, es un betún de mantequilla común. Lo pueden pintar para usarlo como quieran, de los colores que quieran. Claro. Y se puede conservar durante mucho tiempo, es importante, porque luego si les sobró no hayan que hacer con él. Claro. Consérvenlo bien tapado. Ya. Y en refrigeración. O sea, hermético para que no se reseque. Para que no se seque y para que, como es mucha la grasa que tiene, luego absorbe olores de refrigeración. Ah, ok. Entonces, bien tapadito. Ok. Y les va a durar en refrigeración así normal. Ya, ya. Hasta dos semanas. Ok. Y lo pueden congelar y les dura. Bueno, ahí les va un tip. Tengan adentro del refrigerador un frasquito de carbón activado. Eso elimina los malos olores del refri. Sí, pero luego, no sé si tú sabes que lo que contiene mucha grasa, no es que tu refri huela mal, es que si pones algo, o sea, como que absorbe el de la comida, el de la cebolla. Independientemente de que el refri no huela. Es independiente. Ah, qué interesante. Ajá. Qué padre, miralo, voy a hacer un experimentillo por ahí. Sí, sí, eso es bueno. Es interesante, claro. Por eso hay que conservarlo bien. Perfectísimo, perfectísimo. La otra receta que les voy a, les voy a dar es la de un merengue de glas. Ok. Normalmente mucha gente lo conoce como royal icing. Este, o merengue royal. Lo, lo, lo único que necesitamos, esta es muy sencilla, les traje la receta más fácil, que lleva dos a tres tazas de azúcar glas. ¿Por qué les digo dos a tres tazas? Porque lo único con lo que lo van a mezclar es con claras de huevo y limón. Ah, ok. Entonces, si el huevo es muy grande, si la clara está muy grande, pueden necesitar dos tazas, dos y media. Claro, claro. A lo mejor tres, dependiendo del tamaño. Depende, ¿sabes de qué? Digo, del bagaje científico, depende de la altura donde te encuentres y de la humedad ambiente. Ok. Curiosamente, o sea, aunque tengas la misma humedad, por ejemplo aquí, que en Toluca, por decirlo, ya está más alto y también eso varía. Ah, no, sí. Para que se integre, entonces, digo, son detallitos interesantes, ¿no? Sí, sí, por supuesto, incluso la altura nos, nos, en la cuestión de repostería, cuenta mucho para, para que los ingredientes están más secos o más húmedos. Sí, 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 sí. Al nivel, al nivel del mar. Sí, así es. No podemos poner la misma cantidad de polvo de hornear, ni los mismos líquidos, ni nada. Sí, sí varía. Padrísimo. Ok. Es cuestión de, de, de la altura. Ah, claro. Este, y entonces necesitamos el azúcar glas, dos tazas, dos claras de huevo. Sí. Una cucharadita de jugo de limón. Colado, y les digo colado porque de repente se le van algunas, este, pedacitos de, de limón. Sí, sí. Y como lo vamos a usar con duñas y a veces muy finitas, se les puede tapar. Ok, perfecto. Y lo único que tienen que hacer es batir un poquito las claras de huevo con un batedor de globo. No es batidora, no es a punto de turrón. Nada más un poquito. Un poquito. Este, incluso ya con el limón y van a empezar a ponerle el azúcar. Ok, ok, muy bien. Este merengue se seca mucho. Tiene la característica, con este podemos decorar galletas y podemos decorar dulces y todo eso. Entonces va a endurecer. Sí, sí. Entonces necesitamos conservarlo tapado perfectamente para que no se seque y este sí a temperatura ambiente. Ah, mira qué bien. Ok. Entonces también les dura muchísimo tiempo, lo pueden hacer y si lo mantienen bien tapadito. Bien tapado también dura muchísimo. Les va a durar mucho porque es azúcar, no le va a pasar nada. Para que también la idea de esto es prepararlo un poquito, un día antes de que lo vayas a utilizar. Ah, claro. Sí, y preparen poquito para que trabajen con los niños. No, no, no. O sea, está bonito. Pero. A lo mejor el mismo día, el día siguiente y no le pasó absolutamente nada. Y no le pasa nada, ¿verdad? A lo mejor se quieren preparar con las cosas desde antes para que después ya la diversión sea, ya está todo listo. Claro. Y nada más ponerse a trabajar con los niños. Y se podrá en un momento dado, haz de cuenta, invitar amiguitos. Claro. Para que entre tus hijos y los amiguitos de tus hijos hagan sus propias creaciones y luego ya ese mismo momento disfruten. Es que imagínate qué divertido. Claro. Imagínate qué divertido. En lugar de llevar payaso. Sí, qué divertido tener ahí la mesa llena de niños. Y no te imaginas lo creativos que son. Tú les puedes decir, decoren, vamos a decorar uno carita feliz y ellos salen con cada idea. Claro. O sea, tenerles una serie de galletas, se me ocurre, varias galletitas. Que escoja cada quien la que quiere. A lo mejor utilizar dos y empezar a darle forma, figuras. Oye, qué padre. Me encanta la idea. Malvaviscos, de todo, pueden incluso poner malvaviscos en una brocheta, en un palito de brocheta y le están dando forma. No, pueden hacer infinidad de cosas con los niños. Quienes nos están viendo por internet van a ver en un momento más algunas creaciones que nos trajo Sandra. Pero quien nos están escuchando por radio, les platico que se puede hacer lo que gusten. Veo desde caritas de así como de animalitos, veo ambientes floreados, veo con el granillo multicolores, veo paletas. Es que no tiene fin esto, ¿no? O sea, puede ser lo que se te ocurra. O sea, un dragón, un unicornio. Sí, lo que sea, nada más pone los dulces ahí, los niños son especialistas para eso, porque van poniendo los dulces, como dicen, les van ocurriendo las ideas. Sí, 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 sí. Y es muy divertido. Entonces, yo les decía que teníamos, que tuviéramos manzanas. Esta es una idea para que puedan cubrir su manzana. Y les puse una cobertura de chocolate de lo más sencillo, porque hay diferentes formas de cubrir con chocolate. Entonces, la más fácil que es tener la manzana fría, fundir el chocolate. Lo dejas que baje un poquito la temperatura, que no esté tan caliente. Claro. Entonces, sumerges la manzana, ya en el palito, yo puse el palito, sumerges la manzana, la levantas, esperas un poco y con lo frío va a empezar a cuajar el chocolate. Claro. No tiene mayor chiste. Y ahí la decoras, le puedes poner lo que se te ocurra. Estas son lunetas, una idea para niños. Claro. Con el mismo chocolate, vamos poniendo un puntito de chocolate con un palillito y pegamos la luneta. Como pegamento. Como pegamento. Ok, qué padre. Y luego les puse una idea, por ejemplo, para niñas, florecitas de las que venden ya hechas, corazoncitos, pueden ser gomitas, pueden ser lo que quieran. Por supuesto. Y esto ya, aparte de que está lindo, le ponen un moñito, lo que sea, está muy lindo. Claro. Están comiendo chocolate, están comiendo calorías, pero por lo menos están comiendo una manzana. Claro, claro. Y aquí tiene mucho que ver la creatividad que hay que fomentarla en los niños. Así es. Qué bien. Entonces, les hablaba también del cupcakes. Ajá. Ya sea, hechos en casa, lo que sea. Con el betún, estos están hechos con betún de matequilla. Y otra vez, cómprense una, si no tienen una duya en casa, esto está hecho con una duya 18 y pintamos el betún y nada más ponemos y jalamos un poquito. Claro, claro. Gomitas, lunetas, malvaviscos. Puede ser hasta una bolsa de plástico con un agujerito, ¿no? Así es. Se puede perfectamente. Ok, ok. Se puede perfectamente. No te sale como la estrellita. Claro, pero va a salir otra figura diferente. Así es. Claro. Sí, sí, sí. Muy bien. Y florecitas que luego también encontramos, igual con el mismo betún verde, como si fuera pastito. Sí, sí. Y le ponemos florecitas de las que luego también nos venden en las tiendas de materias primas. Podemos conseguir diferentes tipos de flores de azúcar. Qué padre. Porque los niños se pueden comer y si no, con dulces y con todo lo que se les ocurra. Y lo que les decía de comprar los dulces que ya te venden. Sí. Los sanduichitos, estos rellenos de malvavisco. Claro. Y pueden decorarlos igual con betún, igual con dulces. Esos ya traen la cubierta de chocolate y es básicamente decorarlo como gustes. Ponerles el palito que cada niño lo decore como quiera. Les ponemos los betunes, los chocolates, todo lo que quieran. Y ellos pueden trabajar ahí con granillo y con todo. Y pueden hacer infinidad de creaciones. Y los otros que yo, pues bueno, si les hice unos animalitos, uno pingüino, se le cayó el piquito, ¿eh? Tenía piquito, ok. Tenía piquito de malvavisco. Ok. Las patitas son de malvavisco. La pancita es malvavisco. Entonces, todo es, todo. Claro. Cosas ya hechas que no se compliquen. Sí, ese dulce donde dice ese pingüino es el que trae el fantasmita. Así es. Es así como muchos circulitos, uno pegado arriba del otro. Así es. Este está completo. Claro, claro. Y este está a la mitad. Y sí, da la idea del pingüino perfecto. Así es. Y en el igual hice uno que trae un gatito. Claro. En el mismo la mitad y es un gatito. Claro. Me regreso un poquitín. ¿Hay manera de hacer ese chocolate para bañar también blanco? Sí, claro. Es que se me ocurre un monito de nieve ahorita de repente. Así igual la figura de su pancita y el cuerpito y la cabecita. Sí. ¿Puedes hacer un monito de nieve o cosas así? Así es. Lo puedes, aunque ya viene cubierto, lo puedes volver a cubrir de chocolate blanco, lo enfrías y lo cubres. Y si no, el chocolate blanco. Nos vamos a un corte corriendo, Sandra. Nos vamos a un corte y regresamos. Y regresamos. ¡Vamos! ¡Vamos! CC por Antarctica Films Argentina